En el 2004 tuvimos un viaje a Canadá. En ese entonces mi esposo era el presidente del comercio exterior mexicano a nivel nacional y todos los viajes que hacían los presidentes en turno, mi esposo los tenía que acompañar. Y muchas veces íbamos las esposas. Yo en ese caso en particular era socia fundadora, soy socia fundadora porque no es pasado, es presente, de Vamos México con la señora Amparo Espinosa Rugarcía, la señora Beatriz Sánchez Navarro, la señora Marta Zagunde Fox y una servidora. Entonces para mí era muy fácil viajar con mi esposo porque yo también estaba trabajando con la señora Fox de alguna manera en la fundación de Vamos México. Y llegando a Canadá nos impresionó mucho que unas señoras que eran parlamentarias nos dijeron, en plática de, ya sabes, señoras y señores, que nos dicen que ellos empezaron con movimientos que cambiaron la historia de todas las Américas, desde Canadá, teniendo la primera mujer parlamentaria antes que en el Reino Unido, que ellos dependían del Reino Unido en ese entonces. Y ellos tenían un monumento afuera del parlamento, bellísimo, de cinco mujeres monumentales, digo monumentales porque tipo tres metros de altura y en bronce, ¿no? O sea, no son tamaño real. Y esas cinco mujeres les dicen las cinco grandes en Canadá. Y cada una de ellas hizo una labor por las mujeres. Entonces nos interesó mucho y dijimos, ¿por qué no hacemos algo parecido en México? Pero ahí cada una era un tema, la primera parlamentaria, el primer voto. La mujer que inventó los shelters para que las mujeres tuvieran trabajo. O sea, estaba muy bien hecho el trabajo. Y dijimos, vamos a ver cómo lo hacemos en México. Fuimos a ver un lugar, nos basamos en la Agenda 2030 de la ONU, que el quinto punto es esto de equidad y igualdad de género, etc. Y vimos los puntos y dijimos, a ver qué podemos hacer con eso que ya está escrito, ¿no? Y nos gustó un lugar en el Parque Fundidora. Era cuando se estaba haciendo el famoso foro de las culturas. Exactamente a las mismas fechas. ¿Era el gobierno de Natividad González Pará? Exacto, con Nati y en el país, en México, el presidente Fox y la señora Marta. Y entonces ellos trabajaron muy bien juntos, el presidente y el gobernador. Entonces fue muy fácil para nosotros empezar a hacer este espacio físico, que es el Paseo de la Mujer Mexicana. Hicimos la primera convocatoria de arquitectas mexicanas, que nunca se había hecho porque me junto con el Colegio de Arquitectos aquí en Nuevo León, y les digo, oigan, ¿cuántas mujeres han ganado? Ni una. Ni una, ¿cuándo? No, ni una, ni una, nunca. Nunca. ¿Nunca? No. ¿Por qué? Y me dijeron, porque las convocatorias son abiertas y no se inscriben mujeres, o se inscriben tres o cuatro. Les digo, ¿pero por qué no se inscriben? Pues porque siempre ganan los hombres. Entonces nos fuimos al revés, hicimos convocatoria de arquitectas, no arquitectos, arquitectas mexicanas. Pero como no estaban muy acostumbradas, eso fue el tres o cuatro, por ahí, ahí, cuando veníamos de Canadá lo hicimos, nada más se inscribieron seis. Yo creo que ahorita hago una convocatoria de arquitectas mexicanas y son doscientas cincuenta, pero es otro mundo, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento se inscribieron seis, nos apoyamos de los arquitectos y las arquitectas más prestigiadas que conocíamos para la convocatoria, para cuando llegaron, porque pedimos, acuérdense que no había, que si la convocamos ahorita y que 3D y que nada eran en las convos, o sea, era todo plano, entonces les dijimos maquetas, maquetas para ver cómo se va a ver, ¿no? Entonces nos mandaron las maquetas, pero estuvo muy interesante porque nadie sabíamos de dónde venían ni quiénes eran los nombres, porque yo dije, ni nombres, ni nada de que es de México, de Veracruz, nadie sabemos de dónde vienen, ¿no? Ganó una arquitecta mexicana de la Ciudad de México, Susana García Fuertes, y ella nos ha seguido apoyando en todo el camino de estos y le da, honrábamos a las mujeres en la independencia y en la revolución porque el 2010 resulta que era el Bicentenario. Nos gustó esa fecha para empezar así, con las mujeres en la independencia y las mujeres en la revolución. Estamos planeando hacer dos o tres libros por año porque nosotros ya tenemos recopilado de diferentes temas 10 años. Una vez al año, como este jueves 11 que vamos a tener de mayo el reconocimiento, las pioneras en la educación, una vez al año hacemos un reconocimiento por tema. Mujeres en las bellas artes, mujeres en las ciencias, o sea, mujeres en la independencia, mujeres en la revolución, mujeres en la medicina, mujeres en la enfermería. Una vez al año tenemos el reconocimiento anual y ahora este de pioneras en la educación lo estamos haciendo con una organización que pertenece a la doctora Sofía Leticia, que es mundial, pero son maestras mexicanas en el mundo. Lo mismo, están dando clases en Estados Unidos, en todas estas maravillosas universidades, en Europa, y ellas hicieron esta investigación y nos hicieron el favor de compartirla y entonces pues vamos a sacar el libro de pioneras en la educación, que es ahora lo que vamos a tener como homenaje. Ese es un tema. El segundo tema que vamos a reconocer en las mujeres vivas, que ahorita me preguntaron, vamos a reconocer a la presidenta de la Fundación Espinosa Iglesias, que es Amparo Espinosa Rugarcía. Ella es una psicoanalista brillantísima que nos ayudó a empezar a hacer el paseo de la mujer mexicana. Ella tenía un libro que había sacado en los noventas que había hecho con la UNAM, con los nombres de las personas que se sonaban en la historia, pero no con los datos, porque no tenía datos. Entonces ella se llama 1500 Mujeres, es el libro, y cuando yo fui a hablar con ella le dije, Amparo, estamos empezando esto, ¿cómo le hacemos? Y me dijo, no me lo vas a creer, tengo un libro, pero se agotó, porque hizo un tiraje bien cortito. Le estoy hablando en 2004, ¿verdad? Me dijo, pero por ahí debo de tener unos dos o tres guardados en mi casa. Y me lo dio. Y de ahí esa fue nuestra semilla, para empezar. Y ahora le vamos a dar el reconocimiento, porque aparte de todo, no es eso nada más, que nos ayudó. Ella tiene, en su fundación, tiene microcréditos para las mujeres que quieren empezar una empresa de todos los niveles socioeconómicos. Entonces ella ha hecho una labor impresionante para ayudar a las mujeres. Y también cuida a las mujeres maltratadas. O sea, su fundación, que es una fundación gigante, que está muy enfocada, originalmente estaba enfocada al sistema bancario, porque así lo fundaba su papá. Ella le ha ido dando este giro humanista, más humanista, más humanista. Entonces es impresionante lo que ella hace. Y ella es la presidenta de esta fundación. Qué maravilla. Nuestro sueño es llegar a hacer como unos 25 libros diferentes y tener nuestra colección de libros del Paso de la Mujer Mexicana. Y bueno, por lo pronto esa es nuestra meta próxima. Y nada más me falta una cosa en el Paso de la Mujer Mexicana, que lo tengo que decir. La escultura monumental hecha por alguna artista mexicana. Es lo último que nos falta físicamente en el espacio, porque todo lo demás está terminado. Es un espacio que es como una hectárea punto dos, ahí en el Parque Fundidora. Y pues es un, yo para mí es un espacio que tiene mucha mística, está muy hermoso el lugar. Y pues están invitados a conocerlo. Lo que nosotros queremos es que se difunda, es que se sepa. Eso es lo que queremos. Esa es nuestra misión. Entonces, estamos enfocadas y creo que estamos logrando cosas maravillosas. Entonces, estamos muy contentas con el trabajo que estamos haciendo. A las mujeres diría que no se rajen, que todo se puede lograr con dignidad. Mira, este, yo oía las conversaciones de antes de que decían, no, ella llegó aquí porque esto y lo otro y lo otro. No, no es cierto. Se puede lograr con dignidad. Tú puedes llegar hasta... Yo creo que el cielo es el límite. Pero tienes que ser muy firme en tus convicciones y mucho trabajo, mucha dedicación, mucha pasión, mucho amor en tu trabajo. Pero yo sí creo que puedes lograr lo que tú quieras hacer. Claro, luchando, trabajando y, bueno, si tienes la preparación y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no veo cuál puede ser el límite. Hoy por hoy, siglo XXI, no lo veo. Todavía platico yo con muchas mujeres jóvenes que me dicen, no, hombre, si hay el techo de cristal, el famoso techo de cristal, que ya sabes. Llegas a un tope de la empresa que eres la directora de ventas, la directora de recursos humanos, la directora de lo que te dé la gana, pero el director es hombre. Él es el techo de cristal. Ese pedacito falta romperlo. Yo veo ahora en las, por ejemplo, una cosa tan comercial como puede ser Netflix o como pueden ser las películas de Hollywood, que antes no había heroínas mujeres, ahora son heroínas mujeres. Y luego, las españolas, las series españolas, están increíblemente educativas en el aspecto del feminismo, porque te salen, te sacan cosas bien reales de las que están pasando en el, en España, te hablan de cómo vencer esos miedos y también te hablan del famoso techo de cristal. Y que, luego nosotros queremos aquí, no, hombre, es que aquí, en México, desaparecen muchas niñas. En España igual. En los países árabes igual. En los países del tercer mundo igual. En Estados Unidos, pues no sé cómo está el porcentaje, la verdad. Pero el techo de cristal existe en Estados Unidos igual. O sea, no creas que, que es, es algo que se, que va a tener que ser de educación, no nada más en la casa, escolar. Por eso es tan importante, por eso la doctora Sofía Leticia nos decía, hay que meterlo a las escuelas públicas. Porque, si no tienes un role model, si tú no viste que esa mujer llegó y que lo logró, ¿de dónde te agarras? Si nada más teníamos héroes, no teníamos heroínas. Entonces, si es bien importante tener la educación, yo no sé por qué tengo mucha fe, pero, bueno, soy una mujer de mucha fe, pero tengo mucha fe en que, en que las mujeres del siglo XXI, para mediados, finales, ya no van a tener el problema que todos los demás tuvimos. porque, como ya hay educación en la escuela de igualdad y de equidad, ya nadie las va a poder aconsejar mal. O sea, aunque en la casa le diga la mamá o el papá, levántate a servirle a tu hermano la sopa, pues que se la sirva a él, ¿no? Es de mi edad, es hombre, está bien fuerte, ¿por qué no se la sirve a él? Porque yo, porque soy mujer, me tengo que parar si me estás viendo que estoy haciendo la tarea. Pero son cosas que son de miles de años. ¿Me entiendes cómo? Es una educación milenaria. Ah, no, si le rascas son como cuatro mil años o no sé cuántos los que hemos vivido así. El feminismo es un movimiento positivo. Muy positivo, fíjate, mi esposo, que era muy conservador, cuando me oía decir que yo era feminista, me decía Linda, me decía Linda, me decía Linda, ten mucho cuidado con tus palabras porque las van a suar en tu contra. La gente no es tan bien intencionada como tú. Siempre me decía eso. Pero para protegerme. Y yo le decía, lindo, voy a tener que usar la palabra feminista aunque le revientan los oídos porque por no decirla no lo logramos. Tenemos que ponerle el nombre a las cosas que son. Entonces, hay que decir soy feminista porque defiendo los derechos de las mujeres. Y lo que mucha gente no entiende es que defender los derechos de las mujeres es defender los derechos de la familia porque las mujeres al fin y al cabo somos el núcleo familiar y somos las que cuidamos a las niñas y a los niños. Entonces, si no nos empoderamos las mujeres como al principio me comentaba desde la palabra empoderamiento y no empoderamos a las niñas y a los niños con sus derechos no podemos salir y no podemos salir adelante. Entonces, sí hay que ponerle el nombre a las cosas y hay que reivindicar el nombre. Es un feminismo positivo. No es ir a romper también tengo que decir entiendo las que salen y por desesperación rompen cosas. Me parten el corazón que lo hagan pero no me puedo imaginar el tipo de vida que han vivido para que se atrevan a hacer eso. Entonces, no me atrevo a juzgar. No me atrevo a juzgar. Creo que somos muy trabajadores y creo que somos personas muy generosas. Aquí, Nuevo León, yo les discuto mucho a la gente por qué inventaron eso que somos codos. La gente aquí es súper generosa. O sea, no te puedes explicar. O sea, les dices, tengo este proyecto de educación o de algo, te dicen, claro, déjame en qué te ayudo. En otros estados, no. Te dicen, no, pues yo, no tenemos área de filantropía, no hacemos donaciones, ni siquiera tienen la cultura de la filantropía. Entonces, yo pienso que los regiomontanos somos muy trabajadores y muy generosos. Eso es lo que pienso. Y generosas. Siempre estamos creciendo, aprendiendo y mejorando. Mejora continua, como decimos los regios. Muy bien. En común, sumamos buenas acciones. Gracias. Gracias por ver el video